Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Esa alergia, ¿verdad? Y sabe que tengo esta cosa en la garganta Claro que no Tengo esta cosa en la garganta Porque no he dicho algo que quiero decir Va a transcurrir a más de media hora de programa Y me da tristeza que no he recibido una sola llamada ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Quiero escucharte, quiero que me digas qué piensas Quiero que platiques con nosotros Quiero que digas que puedes ayudar, la verdad Mira, ok, media hora de programa ¿Sabes qué? Te voy a regalar boletos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que pronto llaman? ¿Verdad que me van a llamar? Voy a regalar boletos para la conferencia Porque déjenme rápidamente hacer esta invitación El sábado 15 de agosto nos reunimos ustedes, nosotros Usted y yo, tú y yo, cara a cara, frente a frente Nos abrazamos, dedicamos un tiempo para nosotros Nosotros mismos, nosotras y nosotros mismos Y nos vamos a la conferencia de la Ábrego ¿Cómo ve? Ahí en el hotel que lleva el nombre de esta ciudad En el centro, en Macroplaza La conferencia, sin temor al miedo, regresa Porque esta ya la ofrecimos el año pasado No, pero esta está renovada, recargada, re mejorada y resabrosa Las cosas a veces se hacen con todo y miedo Pero se hacen porque usted y yo Tenemos derecho a una vida feliz y digna Y es desde ahora que vamos a trabajar por ello Además, con el boleto de entrada a la conferencia Ayudamos a la Fundación Confetti De Javilari Confetti o Confetti Es una fundación dedicada a brindar apoyo moral Apoyo anímico a personas que están deprimidas A personas tristes Si usted lo necesita, localice a Confetti Y van y le brindan ese apoyo o lo que usted requiera Entonces lo espero el sábado 15 de agosto A las 10.30 para la conferencia Y le regalo boletos Si me llama al 2020-8865 Y brinda una opinión sobre el tema de hoy ¿Qué le parece el tema? ¿No? ¿Se puede? Bien Que nos llame Que nos llame Y seguimos entonces ¿Qué más requerimos? ¿Son adultos en abandono? Pues sí, lo decimos abiertamente ¿Qué más? ¿Qué quieres contarnos? Cuéntanos algo de estas historias Que a ti te han estrujado Dentro de experiencia de amor Bueno Pues hay muchas Claro Pudiéramos contar Es que No sé Yo lo quiero comentar Es este No es que no O sea En todos no pasa que no los quieran O sea En algunos no tienen el recurso económico No tienen el conocimiento O sea Tienen miedo O sea Ven a su familiar Que va cambiando Que va El deterioro normal O sea Te da miedo Te asustas No sabes qué hacer Entonces Es aquí donde pues también Los abandonan Porque se retiran Porque empezamos a relegarlos Entonces es ahí donde Comenzamos O sea Comenzamos tal vez sin querer El Pues el abandonarlos O sea El Yo cuando Hay algunas familias Que van Y los abrazan Y los apapachan Pero Pero dices tú No es por falta de amor Es que es por la falta de conocimiento También También Entonces este Es Es algo muy difícil El verlo Y tú te Piensas Y dices bueno Y cómo 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 sientes tú El estarlo viendo O sea Haciendo tu Tu familia Es muy difícil Yo entiendo que se siente mal Pero Pero por favor Aunque se sienta mal Es ley de vida Por favor Necesitan Estar ahí Verlos Estar un ratito Tómalos de la mano No No es para tanto Si no los quieres abrazar No los abraza Agárralos de la mano Algo Que se sienta Esa calidez Hay una idea buena Que se manejó durante la pausa ¿Te acuerdas? Sí ¿Qué decías? Mira Yo Yo soy un adulto mayor Y me conocen Por el programa Vida Plena Cosa que les agradezco mucho Porque ha sido muy bienvenido Y se los agradezco Lindo lindo a todos Ya muchos años al aire además Dieciséis Nada más Fíjate Dieciséis años Ahí te gano Ahí te gano Bueno te gano en años también Bueno mira Pasa lo siguiente Yo entiendo que muchos adultos mayores Entre ellos Yo Ya al manejar Sigo manejando Y no he dejado de manejar Ni quiero dejar de hacerlo Mientras yo tenga la capacidad Que yo vea Que yo me sienta capaz De no hacer ningún accidente Bueno Pero yo ya no llego A lugares tan lejanos De mi casa Ya procuro que todo donde yo vaya Sean lugares más cercanos Que te sientas cómodo Entonces ¿Qué pasa? Que no Yo me quedé impactada Y a mí me hubiera gustado Por ejemplo Ir cada ocho días A darles una vuelta Y estar un ratito Y a lo mejor hablar con alguien Hacerles una lectura Ahí a los abuelitos A los que todavía Te pueden entender O lo que sea No sé Algo Entonces digo yo Bueno ¿Cómo les puedo ayudar? Muy fácil Los bancos están bien Cerquita de la casa De cualquier casa Tienes todos los bancos Yo quiero pedirles Y lo voy a hacer yo Empezando por mí Un número de cuenta Donde podemos 100 pesos 10 pesos 20 pesos Lo que sea 300 pesos Lo que ustedes puedan aportar De Dice el refrán Lo estábamos diciendo De grano en grano Llena la gallina El mucho Qué bonito ¿Verdad? ¿Y qué tal si? 300 míos 200 tuyos 100 de él 50 de aquel 25 de la otra Entonces Ustedes van a tener Para comprar pañales Por ejemplo Está bien O para comprar comida O lo que les falte No es cierto Y entonces ya no es la ida Hasta allá Porque a lo mejor Mucha gente no puede ir Porque no sabe Ni cómo llegar Que me pasa a mí Claro Pero sí puedo aportar algo Tienen cuenta bancaria Tienen en Facebook Alguna página Donde poder contactarlos Así es La página es www.experienciadeamor.com Muy bien Ahí está Pueden ingresar Y ahí ya se hace Ahí el vínculo Para poder Donar La cuenta directamente Pues Si quieren que la mencione O la ponen al ratito ahí Ahí está Mira Bueno está Teléfonos Pero La cuenta Pues también habría que ponerla Pues dile O es esa de al lado No Es el teléfono Es el teléfono Dilo Y a lo mejor ahorita Alfredo Díaz Nuestro productor Es capaz de eso ¿Cuál es la cuenta? El número es 016333333 O sea el número 3 5 veces 88 en Bancomer A nombre de Experiencia de Amor Así Repítela 0163 0163 El número 3 5 veces 3 5 veces Y 2 8 Así es Ahí está Muchísimas gracias Quiero compartirles un comentario en Facebook Hay una persona Socorro Pineda Vallarta Socorro Gracias Que está platicando Varios puntos Dice Buen día Qué importante el tema del adulto mayor Las atenciones que requieren Quiero compartir una experiencia Que aporta Una actividad para estas personas Que les ayuda A salir de la depresión En un evento que organizamos Para alumnos sobresalientes Una persona fue a dejar a su madre Y la sentó en nuestra mesa Y nos dijo al oído Les encargo a mamá Tiene 3 meses de viuda Y no quiere salir ni comentar Fue ahí la dejó ¿verdad? Empezamos el juego de la lotería Y ella no quería participar Luego Les propuse contar chistes Yo la observaba Y noté que ella sonreía Enseguida se me ocurrió la idea De que comentáramos anécdotas Sobre viajes o bailes Solo sobre ese tema Le pedí que se acercara más Y les comenté una experiencia anecdótica Con un cubanito En fin Es tratar de ubicar al adulto mayor Y hacerlo parte de ti Platicar Preguntarle Les gusta mucho de pronto también Contar historias ¿Se acuerdan? 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 Los instintos Los sentimientos de los abuelos Principalmente en el Alzheimer Yo estamos trabajando Con que gentes Puedan llegar a tener El acercamiento con la familia Para que tengan las pistas La música que más les gustaba Y que los voluntarios Cuando vayan Tengan algo que hacer Es importante esto Porque nuestros abuelos Son postrados Son gentes postradas A Luisa le tocó A veces dice la gente Oye, pues voy a bailar Pues cuál bailar Si no se puede ni parar Por favor Es importante eso Y yo digo Nunca hay que perder Que el porqué de ser De este centro gerético Son los abuelos Y principalmente Las cuidadoras Ellas digo Son en la piedra angular En que hay que cuidar Esa parte de la depresión Hablar de tercera edad Hay mucho que hacer Es una cultura Que hay que hacer Y hay que apuntalarla Sobre todo En esa dejadencia Que se dice Que es ese abandono Hay que poder crear Herramientas Que vayan haciendo Que las familias Se acerquen Que no las dejen Sin medicinas Claro Que tengamos elementos Para decir Oye, no has venido Hay casos De historias tristes Por ejemplo Hay una No voy a decir Bueno Se llama Alma Ella es una abuela Era de 61 años Joven Esclerosis múltiple Esclerosis múltiple Y pues realmente Platicando con sus familiares Me entero Que ella pertenecía A los testigos de Jehová Entonces Me acuerdo bien Que era lunes Semana Santa Fui hasta Testigos de Jehová Llegué en camión Porque decían Que era muy lejos Para que dijeran Que si es posible Cerca de Villa de Juárez Y de repente Les dije Oigan señores Vayan por Alma Han ido Dos veces O tres veces Por ella Pero es importante En que gente Que tuvo convivencia Con ellos Regresen por ellos Que los busquen Que los saluden Que los lleven a pasear Eduardo Y luego lo regresen Y no porque sean De una religión Cristiana o católica También en católicos Nos hemos tocado puertas Está igual Es el ser humano Nosotros no No traemos religión Somos espirituales Somos gentes Que vemos el amor Al prójimo Amor a Dios En una manera De llevarlos Al bien morir Dignamente Vamos a hacer una pausa Eduardo Dora Si me lo permiten Y regresamos Hay algunos comentarios Aquí que leo En un momento Siga llamando 2020 8865 Yo le regalo Un boleto Y usted me regala Un comentario Un boleto Para la conferencia El sábado 15 de agosto Llamero Nos vamos a ver En el Hotel Monterrey El boleto es suyo Pero platique conmigo Que le parece el tema Que quiere comentar O denuncie Aquí estamos para servirle Volvemos